Hola, ¿qué tal amigos de Facebook? Les saluda Blanca Reyes, periodista de El Nuevo Diario. Y hoy me encuentro con Lilian Picilini. Ella fue presentadora de televisión y ahora es una empresaria que está emprendiendo un nuevo proyecto, el que ya tiene un año, pero que este año lo quiere lanzar más a fondo. Lilian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Blanca. Contenta de estar aquí compartiendo con todos los seguidores de El Nuevo Diario y con vos también. Les cuento, Lilian está acá en Nicaragua, ya vive en Estados Unidos, se fue a vivir allá. Y está acá porque está organizando un evento al que quiera invitarlos a todos ustedes. Este evento, bueno, van a ser dos eventos, ¿verdad Lilian? Primero van a ser una serie de conferencias que están dirigidas a emprendedores y también una feria. La feria se llama El Popó. ¿Qué es El Popó, Lilian? Ok, bueno, te explico. Nosotros, bueno, tenemos un año de tener una tienda llamada Lazuli, que es una tienda que abrimos el año pasado, en febrero, y que este año ya cumplimos un año. Con la experiencia que he tenido y que hemos tenido, pues, todo el equipo con la tienda y con toda esta nueva manera de hacer comercio a nivel digital, electrónico, a través de redes sociales, nos fuimos dando cuenta a raíz de conocer a diferentes emprendedoras de Nicaragua que había, de alguna manera, una, una, hacía falta abrir más espacios para emprendedores que pudieran llegar a ofertar todos sus productos y sus servicios al público y poder tener esa experiencia bonita que tienen las tiendas físicas casualmente de poder compartir directamente con un público que lo visita en su tienda. Entonces nos dimos cuenta, pues, que esto era algo que podíamos aportar un granito de arena para abrir más espacio, y en julio del año pasado comenzamos a hacer unas ferias que, pues, inicialmente se llamaban Pop-Up Shops, donde nos unimos 25 tiendas en una casa que muy amablemente nos facilitaron, y pudimos invitar a todos nuestros públicos, a toda nuestra clientela, y que nos llegaran a visitar para poder ofrecerles todos nuestros productos. Gracias a Dios, el evento fue muy bien recibido y fuimos creciendo. Luego pasamos al Hotel Mozonte, de ahí estuvimos en Chinandega, en Estelí, y cerramos el año con una feria navideña, el 11 de diciembre pasado, donde, gracias a Dios, pues, nos visitaron alrededor de 1.500 personas en término de unas 6 horas, 7 horas. Así que fue un gran éxito, y este año, pues, continuamos con la feria, pero ya mucho mejor organizado. El año pasado cerramos con la participación de 67 negocios, y a este año, pues, la proyección es que participen más de 100 negocios en la feria. Y, contame, ¿por qué se decidió hacer esta feria en el mes de mayo? Porque la feria va a ser en mayo, la conferencia va a ser en abril, pero la feria es en mayo. Así es. ¿Por qué se decidió en este mes? Bueno, mayo, pues, como todos sabemos, es un mes súper importante para los nicaragüenses, y como en muchos países de Latinoamérica, el Día de las Madres es bastante celebrado, y es un mes donde se incentiva muchísimo el comercio, se activa mucho el comercio, y creo que es un mes bastante importante para el público nicaragüense, que además nos viene siguiendo, que ya participaron en la feria de diciembre, y seguramente, pues, en mayo van a estar esperando un evento como el nuestro para poder ir y adquirir todos sus productos, todos los regalos que quieran hacerse su mamá, y también de pasar un buen momento, porque es un evento que no solamente es un evento para ir a vender y comprar, sino que también para pasarla muy bien. Hablemos de las conferencias. ¿Quiénes van a estar? ¿Cuándo va a ser? ¿Y cuál es la inversión que tenemos que hacer? ¿Y quiénes podemos ir a esas conferencias? Ok, la conferencia se hace a raíz de que, con la experiencia que tenemos con la feria, al final siempre todo esto ha sido una cadena, o sea, Lazuli llevó a la feria del Pop-Up, y la feria del Pop-Up ahora, pues, está abriendo este nuevo espacio en el que vamos a recibir, pues, a toda la gente que sea emprendedora, a todas las personas incluso que tengan su propio negocio, personas que tengan una idea de negocio, que quieran implementar y llevar a cabo, y llevar a la acción, ejecutarla, y que tal vez se sienten un poco perdidos, no saben por dónde comenzar, tienen un poco de miedo también, que ese es el otro tema, ¿no? Hay mucho miedo acerca de todo, desde cómo se constituye una empresa legalmente, formalmente hasta tus finanzas, etcétera, ¿no? Entonces, toda aquella persona que tenga un emprendimiento, que quiera mejorar con su negocio, hicimos este evento que va a ser totalmente gratis para los expositores de la feria del Pop-Up del 20 de mayo, y va a ser abierto al público general, con una inversión de 40 dólares nada más, donde van a poder acceder a un evento que va a comenzar a la 1 de la tarde, termina a las 7 de la noche, hay un Coffee Break incluido, y los temas que se van a abordar son atención al cliente, manejo efectivo de redes sociales, finanzas de tu negocio, y emprendimiento social, a través de cuatro conferencias, donde va a estar Alain Miranda, estará Lielis Torres, estará Mauricio Solórzano, y Luis Carlos Morazán, ellos van a ser los encargados de abrir el evento con estas cuatro conferencias. Luego de las cuatro conferencias, cerramos con un panel, donde va a estar como invitados, Eduardo Baez, de lotes locos que todos hemos comido, son riquísimos elotes de este gran emprendimiento, va a estar Nini Fashion Style, que todos conocen, pues ya Nini también, estará Francela Muñoz, que fue la ganadora del premio de la emprendedora con mayor impacto social del 2016, y además es creadora de la marca Nanda Mousse, es cofundadora de la empresa ServiPlus S.A., y también nos va a acompañar Sara Lila Cordero, que es la persona que creó, la persona que está detrás de toda esta plataforma, que se llama La Fábrica de Emprendedores, que le brinda herramientas importantes y valiosas a los emprendedores de nuestro país. Entonces, este evento, este evento es el sábado 29 de abril, va a ser en el centro de convenciones HEX, y la manera de adquirir esta, la participación de inscribirse a la conferencia, solamente nos buscan en Facebook, como El Pop-Up, y ahí nos pueden escribir por el inbox, y van a encontrar pues, ya toda la información, el número de teléfono, donde pueden adquirir las entradas, reservar sus espacios, y eso, pues prácticamente es para todo el mundo, es un cupo limitado, pues porque realmente no queremos que se pierda la información, queremos que todo el mundo se concentre y que puedan realmente adquirir la mayor cantidad de conocimientos posibles de este evento, y que sea un lavado de cerebro, le digo yo, que salga de ahí diferente. ¿Cuánto es la inversión que tiene que dar un emprendedor que quiera llegar a la conferencia? Son solo 40 dólares, 40 dólares, estudiamos muy bien el precio, el tema de la inversión que tenían que hacer, y creemos que muchas veces, los emprendedores que más necesitan este tipo de eventos, donde realmente puedan tener una vista panorámica, 360 grados de todos los temas importantes para su negocio, no tienen para pagar una entrada de 80, 100 dólares, ¿me entiendes? Entonces, tanto la feria, como la conferencia, siempre van a tener precios bastante accesibles para participar. ¿Y de dónde nació la idea de hacer este tipo de conferencias? La conferencia se hace, porque mira, desde que comenzamos con el pop-up, yo apenas estoy comenzando con mi negocio, pero gracias a Dios cuento con la bendición de tener, y me he rodeado, he querido rodearme de gente que puede aportar mucho, ¿entendes? A nivel de conocimiento, yo estoy consciente de mis debilidades, de la falta de conocimiento en algunos temas, entonces con Lazuli tengo un equipo de personas, de profesionales, que se encargan de las redes sociales, tenemos a un contador, teníamos incluso a Elaine Miranda, que cuando comenzó Lazuli, ella fue una de nuestras asesoras, tenemos a un gran equipo de redes sociales, entonces, como cuando creamos el pop-up, todas las personas de Lazuli se involucraron en el trabajo de la feria, y se involucraron personalmente con todas las emprendedoras que participan, entonces, ellos comenzaron a ayudar, literalmente, a hacerles arte, o sea, a darles un valor agregado a la participación, al simple hecho de venir y vender, no, nosotros los asesoramos, yo los escucho, incluso a veces me involucro sentimentalmente, porque de alguna manera uno le toma mucho cariño a las personas, son muchachas emprendedoras, hombres también, súper trabajadores, luchadores, como nos caracterizamos nosotros los nicaragüenses, entonces, nos comenzamos a involucrar y ya con este evento más grande, que ya son 110 negocios en la feria, dijimos, ok, ¿por qué no les damos a ellos? Toda esa asesoría que les estábamos dando de manera informal y solamente como que, bueno, mirame este arte, no, mira, mi logo no lo quiero llevar hacia la feria, quiero remodelarlo, quiero hacerle una cosa diferente, te dije remodelarlo porque estamos en un proyecto con remodelación ahorita, pero quiero, quiero rediseñar mi logo o lo que sea, nosotros lo hacíamos, entonces, ¿por qué no les damos ahora que la feria ya creció? ¿Por qué no crecen con nosotros también? Entonces pusimos, la feria se llama El Pop-Up Creciendo con Voz, conferencias transformadoras para tu negocio, entonces, así como nosotros estamos creciendo como plataforma, nosotros queremos que ellos crezcan con nosotros, por eso fue que les dimos la entrada gratis a una, a todos los expositores su entrada es totalmente gratis, no van a tener que pagar y encima de eso vamos a poderles dar ya con mayor, ¿cómo te digo? con mayor organización y con una mejor, de alguna manera mayores habilidades y herramientas, todo eso que necesitan integralmente, en un solo día van a recibir todo lo que necesitan. Hablemos de la feria, ¿qué vamos a encontrar en esta feria? En la feria van a encontrar de todo, o sea, la feria es algo, es algo sublime porque es una feria que siempre hacemos con tanto amor y con tanto cariño que la gente siempre que llega pasa un momento súper alegre, nosotros regalamos muchas cosas como valor agregado también para el público que nos visita, el ambiente que pueden ver es un ambiente totalmente diferente a lo que están acostumbrados porque hacemos que desde antes de la feria todas las emprendedoras y toda la organización del Pop-Up nos involucramos y comenzamos a crear lazos muy fuertes, entonces cuando la gente llega van a poder sentir un ambiente de camaradería, de hospitalidad, de ayuda, o sea, todo el mundo se conoce, llega mucha gente que se conoce entre ellos y comienzan a platicar, llegan emprendedores también para tener realimentación y compartir con los emprendedores que están participando, entonces es una feria muy linda, este año vamos a tener un apoyo increíble, ya están los 110 negocios, ya están inscritos, ya las inscripciones siempre se agotan, se acaban bien rápido porque gracias a Dios pues hay mucha gente que ha confiado en nosotros, pero este año vamos a tener la increíble participación de los elotes locos que van a regalar, vamos a tener de regalo elotes locos como feria, nosotros como organización de la feria estamos apostando y pues hicimos un convenio con elotes locos para poderle dar a todo el mundo que llegue van a poder llevarse su elote loco gratis, o sea, van a podérselo disfrutar riquísimo y pasar por toda la feria. Yo no los he probado pero mucha gente habla de los famosos elotes locos y dicen que son riquísimos, así que creo que voy a ir a la feria y voy a probarlos ahí. Tienes que probarlos y hay de todo, como te digo, hay desde ropa, zapatos, maquillaje, como te digo, comida, va a haber mucha oferta también de propuestas exquisitas, va a estar Junior Chef, Sofía ahí con nosotros van a haber dulce, va a estar matraca de mi bella Elsa Basil, va a haber un sinnúmero de música, también vamos a tener música, vamos a tener también a Alejandro Molina que muchos lo conocen, tal vez hay en las redes, que es un tatuador increíble, él va a estar acompañándonos y va a tener precios especiales para hacerse tatuajes como el mío, así pequeñitos para hacerse tatuajes como mamá e hija, vamos a tener varias atracciones, vamos a tener más cosas que regalar y le quiero pues dar las gracias también a Eduardo Baez de Lotes Locos por todo el apoyo, por todas sus gentilezas, de involucrarse y pues ahora que es un gran empresario ya está ampliándose tanto, pues querer siempre estar de la mano con los emprendedores que estamos comenzando pues es algo que hay que reconocerle, vamos a decir entonces que es una feria para todo tipo de público, todo tipo de público, como los niños, totalmente, totalmente, van a haber incluso atracciones para niños, pero educativas, no hay atracciones, atracciones educativas que realmente van a poder ver después esa posibilidad de llevar a sus niños a hacer actividades diferentes, más que fomenten sus habilidades y sus aptitudes y vamos a tener de todo, vamos a tener de todo, yo realmente pues los espero, siempre yo estoy ahí atendiendo a todo el mundo, trabajando en Lazuli y al mismo tiempo encargándome pues que todo salga súper bien y recibiéndolos a todos pues que siempre me encanta compartir y sentir ese apoyo que a mí también me dan y al equipo para yo poder seguir apoyando a tantas emprendedoras de Nicaragua. ¿La fecha y el lugar de la feria? La feria va a ser el sábado 20 de mayo, va a ser desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche aquí, que le agradezco al Hotel Intercontinental Metro Centro por recibirnos hoy, va a ser aquí en el hotel Intercontinental Metro Centro, pues ya sabes, un lugar súper céntrico, amplio parqueo, va en ese tiempo, van a haber varias novedades también dentro del hotel que van a poder venir a disfrutar y a descubrir, así que pues yo súper feliz de recibirlos y realmente las 110 emprendedoras y emprendedores que vamos a estar en esa feria, les vamos a agradecer pues todo su apoyo y su asistencia y que podamos seguir creciendo y abriendo más espacios tanto para los vendedores, para los emprendedores como para el público también. Hablando de tu experiencia como emprendedora, ¿de dónde nació tu idea de emprender este proyecto? Mira, bueno, Lazuli como tal fue una, fue un producto realmente, yo quería tener una tienda, quería representar diferentes marcas que pues gracias a la oportunidad que he tenido de viajar bastante, he ido encontrando marcas así bonitas que sabes, como que tal vez no son tan conocidas y quería traerlas aquí a Nicaragua, pero gracias a Dios pues comencé con un producto que fue un total y completo boom aquí en Nicaragua y en Centroamérica también y que pues realmente nos hemos dedicado bastante a ese producto porque hemos visto que es algo que a la gente le encanta, ¿no? Pero sí, obviamente, este año pues ya queremos diversificarnos, ya queremos hacer, tenemos varias cosas nuevas que hacer y nació de eso, de las ganas de tener algo propio, de las ganas de generar empleos, siempre había soñado con tener una empresa, siempre había soñado con involucrarme y con ayudar a personas que estén cerca mío y también de tener de alguna manera un equipo que me respalde, o sea, yo soy una persona muy, me gusta crear cosas, me gusta idear, sacar nuevas ideas y eso y para uno crecer y para poder realmente llevar tus proyectos a un próximo nivel necesitas a un equipo de gente que te apoye porque el trabajo en equipo lo es todo, ¿no? Así que así nace el Azul y por ende ya la cadena de la feria del pop-up y las conferencias y todo lo que sea que vayamos a hacer este año todavía. ¿Ha sido difícil? Ha sido una montaña rusa, ha sido una montaña rusa llena de grandes logros, llena de grandes sacrificios, de grandes esfuerzos y yo siento que eso es algo maravilloso porque nada que sea fácil ni nada que te cueste es algo que uno realmente se disfruta. O sea, mientras más obstáculos hay y yo soy una persona muy competitiva, mientras más retos tengo es cuando yo me doy cuenta que más cosas puedo lograr junto con el equipo, ¿no? Viví en Estados Unidos, viajas mucho también, pero el proyecto es con emprendedores de Nicaragua. Entonces, ¿cómo coordinás estar allá y emprender un proyecto que se da en Nicaragua? Gracias al equipo, como te dije, gracias a mi equipo desde mi mamá, desde mi mamá que forma parte y ella también del Azuli y un equipo de gente que han estado conmigo desde que comenzó este proyecto y que además los he ido cultivando desde hace mucho tiempo, varios de ellos, tengo muchos años de trabajar con ellos en diversos proyectos y ahora pues ya gracias a Dios pude como que decirles, ok, tenemos este proyecto a largo plazo, vamos juntos a donde sea y contra que sea y lo que sea. Entonces, es difícil porque el manejo del tiempo y sobre todo el hecho de no estar aquí físicamente me hace obviamente estar viniendo aquí a cada rato bastante veces al año y al mes también incluso a veces, pero yo creo que todo se puede, el tema del manejo del tiempo es algo que yo creo que todo el mundo tiene que hacerlo y además alimentar y oxigenar mucho su cerebro, o sea, mi mamá por ejemplo he dejado de hacer ejercicios y es algo que tengo que retomar porque el hecho de hacer ejercicios te da la energía y la vitalidad para poder cumplir con todos tus metas, ¿no? Pero se puede organizadamente, yo todos los días en la mañana tengo esta libreta, yo apunto todo lo que yo necesito hacer punto por punto y todos los días me levanto sabiendo que tengo una lista y que tengo metas diarias, o sea, yo trabajo con metas diarias, todos los días yo digo tengo que hacer esto, esto, esto y tengo que cumplirlo, ¿no? Y así es, o sea, cuando el hecho de dar seguimiento y la maravilla que tenemos de tener una propia empresa es que somos nuestros propios jefes, pero eso al mismo tiempo que es una gran, es algo súper positivo y como dirás, algo que te da mucha libertad, también es algo que te puede incluso llevar a la quiebra o porque si no sabes manejar bien tu tiempo, dar seguimiento, estar sobre todo el mundo, estar dando seguimiento a todas las cosas que se están haciendo, tu negocio no va a prosperar, ¿entendés? Entonces es un reto con uno mismo de saber hasta dónde puede llegar, ¿no? Antes de iniciar este proyecto estabas en la televisión, ¿extrañas la televisión? ¿sentís que valió la pena dejar la televisión para iniciar un propio proyecto? Yo creo que sí, yo creo que son oportunidades y creo que nunca las puertas están cerradas para volver a hacer algo que a uno le gusta, ¿no? A mí, yo dejé la televisión con mucha tristeza y nostalgia, pero al mismo tiempo lo dejé con una gran ilusión y una gran esperanza de saber que venían nuevas cosas para mi vida, no sabía en ese momento, no estaba clara de qué venía, porque lo del azul apenas tiene un año y dejé la televisión ya hace como cuatro años, pero sin duda ha sido algo que, el otro día leí una frase que me la envió mi mamá que decía que una persona que se llama Emma Stern, creo que se llama, que dijo que uno nunca está preparado, o sea, ella dice sobre su experiencia, yo nunca he estado preparada para tomar, o sea, para dar otro paso, o sea, siempre para mí el mejor paso que puedo dar es a través de que tenga un riesgo que correr, o sea, y las mejores experiencias las he tenido así, entonces, yo creo que de eso se trata, de lanzarse y en algún momento la televisión me encanta, me fascina, mira como me gusta hablar, a mí me encanta comunicar, que te voy a decir. Hablando un poquito más de moda en Nicaragua, porque sabemos que en esta feria vamos a encontrar moda, ¿cuáles son las últimas tendencias que andan en ropa, zapatos, accesorios? Sí. Porque sabemos que nos miran muchas muchachas y entonces a las muchachas siempre les gusta. Y de maquillaje también, yo sé que aman el maquillaje. Sí. Sí, mira, ahorita, gracias a Dios, pues, gracias a Dios, las t-shirts, las camisetas se han puesto muy de moda y no es porque tengamos a Lázol aquí en Nicaragua, sino que pueden ver que ahora ese look deportivo mezclado con lo casual y mezclado también con lo de noche se ha puesto súper de moda, o sea, con una camiseta vos puedes hacer mil tipos de looks, o sea, puedes andar desde con un short hasta con una falda, con una falda de cuero o con un pantalón de cuero roto o lo que sea y ya te vas a ver bien, o sea, para cualquier momento. Mi tendencia favorita es esa, mi tendencia favorita es andar súper cómoda, por eso pues amo la Lázoli también porque, o sea, nos permite tener esa gran gama y gran abanico de posibilidades con camisetas de diferentes diseños y poder crear con esos looks y sin gastar mucho dinero también, así que sí. Los precios más o menos, ¿por dónde van a andar los precios? Los precios de qué? De las prendas en la feria. Ah, hay de todo, de todo tipo de precios, o sea, sobre todo te digo que hay mucho más precio accesible que precios un poco más más altos, o sea, hay mucho precio accesible, hay muchas emprendedoras que incluso están produciendo aquí en Nicaragua que le agregan un valor agregado increíble a su producto o a su servicio, así que van a poder encontrar de todo, van a haber varias opciones, no hay tanta competencia entre rubros, van a poder encontrar alrededor de cuatro de cuatro tiendas o cuatro negocios por rubro, o sea, no permitimos que hayan digamos cinco tiendas de maquillaje, ¿no? Hay dos tiendas de maquillaje y así vamos rotando en cada evento para que todas tengan oportunidad de participar y van a encontrar de todo, incluso Nini también va a estar ahí con su tienda, va a ser súper bonito, súper bonito y sobre todo el ambiente, o sea, yo opuesto mucho por la experiencia de ir a la feria, no solamente para que lleguen a comprar sino para que lleguen a realmente pasar un buen momento. Cabe recalcar que el precio es totalmente gratis, no tienes que pagar para ir a la tienda para la feria, para ir a la feria, perdón, y para lo que sí hay que pagar es para las conferencias, para la conferencia, exactamente, pero para ir a la feria es completamente gratis, va a ser aquí en el Hotel Intercontinental y puede venir con toda su familia. Así es, con toda la familia. si nos recordás bien, la fecha y la hora de las conferencias y también de la feria. Ok, si quieren mayor información ya para participar incluso ante estos dos eventos que voy a comentarles, pueden entrar a la página de Facebook que se llama El Popo, ahí van a poder encontrar tanto la publicidad de la feria y tanto la publicidad de la conferencia. La conferencia es el sábado 29 de abril, es en el centro de convenciones HECS y es de una de la tarde a siete de la noche y cuesta la inversión cuarenta dólares. Ahí pueden reservar al 7603-3090 es el número al que van a encontrar pues ahí en la página de Facebook de El Popo para inscribirse y pueden inscribirnos también por el inbox. Y la feria es el sábado 20 de mayo acá en el Hotel Intercontinental Metro Centro, la entrada es completamente gratis, pueden venir y como dijo Blanca a disfrutar con toda su familia, a comprar y también vas a pasar un día súper alegre. Ya para cerrar, vos, ¿cómo te sentís de este proyecto? ¿Cómo te sentís de estar emprendiendo este proyecto y de ser una mujer que sos emprendedora y que sos un ejemplo para las demás que quieren emprender un proyecto como este? No, yo me siento feliz, te digo de verdad, yo me siento feliz, llena, plena, me siento súper segura de lo que estamos haciendo porque creo que no hay mayor cosa, no hay cosa más linda que sentir el apoyo de la gente y el hecho de que uno no lo hace porque se lo agradezcan pero sí llena mucho cuando alguien te dice gracias de corazón y gracias porque lo has hecho crecer, gracias porque lo has ayudado, porque has hecho que su negocio tal vez salga de un pegón en el que estaba o incluso cuando nos involucramos personalmente ya con las muchachas a ayudarlas a resolver problemas incluso personales, ha sido increíble, o sea, tanto Lazuli me ha dejado conocer a mis Lazuli Lovers bellísimas, tantas clientas que tenemos de todo, o sea, que todas se sienten iguales, tenemos, ofrecemos sites de DS hasta 4 QGL así que todas las mujeres se sienten completamente iguales, todas se sienten que tienen la posibilidad de vestirse igual, de vestirse lindas, de sentirse preciosas y la feria pues de conocer a tantos emprendedores acá me ha incluso hecho crecer, o sea, compartir con todas ellas yo también aprendo mucho, ¿entendés? entonces es increíble, o sea, yo siento que estamos en un momento en el que estamos creciendo, gracias a Dios hemos tenido mucho apoyo de los medios de comunicación de ustedes, de Nuevo Diario que siempre nos abren las puertas y de verdad se los agradezco mucho y también de la gente que siempre nos visita y agradece y sobre todo valora el trabajo que estamos haciendo, yo creo que es rico sentir eso, que estás haciendo algo que a la gente le está gustando y que es algo que te apasiona hacer porque a mí esto es lo que me apasiona hacer. Además de la página de Facebook del evento la página de la tienda ¿cuál es? para que las personas que nos están viendo lleguen y puedan ver ahí las prendas y que van a estar en la feria. Sí, bueno, donde pueden ver todas las tiendas que van a participar ya la vamos a comenzar, el partido, el partido. Ya la vamos a comenzar. ¿Quién sabe quién fue el que metió un gol? ¿Quién sabe? Vamos a ver. Ella está aquí brincando, quiere saber también. La feria, para encontrar todas las empresas que van a estar participando entran a la página de la feria, del pop-up. La tienda de Lazuli está igual como Lazuli en Facebook y ya pronto estén atentos porque vamos a comenzar a dar a conocer quiénes son todas las tiendas y todos los negocios que van a estar participando en la feria para que comiencen a conocerlos y la conferencia pues que sí les digo que si no tuvieron chance de entrar a esta feria que ya se cerraron las inscripciones, ya están los 110 negocios participantes, vayan a la conferencia, vayan a la conferencia porque estoy segura que les va a ayudar. Acuérdense que antes de vender es muy importante el conocimiento y con esta conferencia van a poder incluso mejorar y para la próxima feria que tengamos van a poder ir mucho mejor preparados y van a poder participar y va a ser mucho mejor para todos. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos que les haya gustado y que puedan ir a visitar la conferencia y que puedan asistir también a la feria que estará siendo el próximo sábado 26, sábado 20 de mayo. El 26 de abril es que es la feria. No, el sábado 29 de abril es la conferencia y el sábado 20 de mayo es la que es la feria. Ok, entonces ya alinean las fechas porque yo no soy muy buena con las fechas, se los confieso. Tranquila, yo te recuerdo. Ella ya se los recordó para que ustedes no se la pierdan y puedan asistir. Gracias. 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 Gracias.